Está bueno siempre ganar, ganar el primer partido, agarrar un poquito de ritmo. Habíamos jugado un par de amistosos, pero ya hacía 3-4 semanas prácticamente. Ahora en las últimas semanas no habíamos jugado. Y bueno, siempre es bueno agarrar un poquito de ritmo, entrar en la competencia y bueno, ganando obviamente eso te da más confianza. Esperábamos que Estados Unidos sea un rival duro, que con el correr del partido a lo mejor les podamos sacar un poco de diferencia. Al final creo que la mayor diferencia ya se la sacamos al final del primer tiempo. Ellos cometieron algunos errores con los cambios. Nosotros pudimos meter varios goles de contraataque y al arco vacío. Y bueno, eso en definitiva me parece que fue un poco el quiebre del partido. Ahora se les viene Chile, hoy ganó por bastante diferencia contra Cuba. ¿Qué pudieron ver y qué partido esperan para mañana? Vimos un poco, lo seguimos el partido. Nos sorprendió que la diferencia sea tan grande. Yo sinceramente esperaba que gane Chile, pero no pensaba que iban a ganar por tanto. Y bueno, obviamente siempre en los últimos torneos fue un partido duro contra Chile. Sabemos que va a ser decisivo probablemente, bueno, para tratar de alcanzar el primer lugar. Obviamente si queremos salir primero tenemos que ganar la Chile y ganar la Cuba después. Que bueno, Cuba hoy tuvo un mal arranque, pero creo que con el correr de los partidos también va a ir mejorando. Se nota que ellos como equipo no están acoplados todavía y yo creo que con el correr de los partidos se van a ir acoplando un poquito mejor. Bueno, creo que hubo bastante efectividad en ataque. Por momentos se defendió bien y aprovechamos eso para meter algunos goles de contraataque y al arco vacío, como te decía antes. Y bueno, y seguir con el mismo ritmo durante todo el partido. Después en el segundo tiempo tuvimos un bajón por ahí, erramos un poco más. Pero bueno, creo que controlamos medianamente la diferencia que habíamos sacado en el primer tiempo y bueno, jugamos tranquilos y pudieron jugar todos, que también siempre es importante. Bueno, obviamente que desde el punto de vista táctico, análisis de los rivales y todo eso hay que hacer mucho con antelación. Antes del torneo ya hay que tener un poquito en mente cómo va a jugar cada equipo y cómo preparás el partido contra cada equipo, porque ahora no tenemos ni 24 horas y ya estamos jugando de vuelta contra Chile. No hay mucho tiempo para prepararlo, pero bueno, ya hemos visto en el pasado, hemos jugado contra ellos, hemos preparado un poco en las últimas semanas, ya hemos hablado un poco de qué sistema de juego ellos van a jugar contra nosotros y qué es lo que nos conviene hacer contra ellos. Y bueno, eso es día a día un poquito contra cada rival.